Soy policía, soy alguacil. Sus reglas son bien claras. Si vuelves a levantar tu arma, estás muerto. Si apuntas a esta familia, estás muerto. Si te mueves muy rápido desde donde estás, muerto. Sus métodos también. Justified. Nueva serie. Estreno exclusivo en América Latina. Los lunes a las 21. Por Space. ¡Suscríbete al canal!